El calendario de la jornada 5, León vs Cruz Azul, León vence a Cruz Azul, 1 por 0 con un colazo de San Juana Muñoz, Pumas contra Pachuca, Pachuca vence a Pumas, 2 a 0 con goles de Mónica Ocampo y Chanice van de Sanden, Mazatlán vs Juárez, ganó Juárez 6 goles a 0, Santos vs Atlas, Atlas venció a Santos con un doblete de María Salas y un gol de Jackie García, el club Toluca vs Tigres el 12 de agosto a las 18 horas y la transmisión es por Vicks, Toluca cayó con Tijuana 4-2 y Tigres no jugó en la jornada 4 ni en la jornada 3, en la jornada 2 venció al Puebla 3 por 0, América vs Necaxa el 12 de agosto a las 15.45 horas hora de la Ciudad de México y la transmisión será por Vicks, América venció a Querétaro 4 por 0 y Necaxa cayó 4 a 0 con rayadas, Chivas vs Querétaro el 12 de agosto a las 19.06 horas, la transmisión es por Fox Sport, Chivas en la jornada 4 venció al Puebla 1-0, Querétaro cayó con América 4 por 0, Monterrey contra San Luis el 12 de agosto a las 20.00 horas, hora de la Ciudad de México y la transmisión es por Vicks, Rayadas venció a Necaxa 4 a 0 y San Luis cayó con Pumas 2 a 1, y Juana vs Puebla el 12 de agosto a las 21.10 horas, hora de la Ciudad de México y la transmisión será por Caliente.tv, y Juana viene de vencer al Toluca 4 a 2 y Puebla viene de caer con Chivas 1 a 0, y recuerden, en la vida y en el fútbol todo es posible, que gane el fútbol, los quiero.